La reaparición de Rafael con dos esperadísimos conciertos en el Wisin Center de Madrid para presentar el disco con el que celebra sus 60 años sobre los escenarios ha provocado mucha polémica. Y es que, pese a que se ha respetado el aforo permitido por las restricciones de la pandemia, muchos han alzado la voz para criticar que un número tan alto de personas compartiesen un espacio cerrado y han alertado la posible llegada a una tercera ola del COVID por la relajación de las medidas. Sin embargo, y tranquilo porque está cumpliendo lo que la ley marca, Rafael no pierde la calma y tras llenar todo lo permitido por segundo día en el Wisin Center, el legendario artista abandona en coche el recinto y con la mejor de su sonrisa responde a una polémica en la que él no tiene nada que ver ni tampoco qué decir, puesto que ha respetado toda la medida de prevención.